Bueno amigos, vamos a hacer esta otra crosscrawl de Gamer, ya que estoy matando a Gorr y así que tengo crosscrawl de Gamer para rato, vamos a hacer esta otra la leemos y vemos que dice que hagamos un emote aquí en el Grand Chain, el emote Bow, entonces si crosscrawl dice esto esta es crosscrawl, entonces nos vamos para acá, y ven que aquí está seleccionado, nos vamos a parar allí y vamos a buscar el emote, el emote que dice Bow y veamos este, el tercero entonces lo presionamos sale este tipo sale este tipo, hablamos con él y nos da otra crosscrawl entonces aquí la leemos y vamos y vamos para que Charlie Tetran le echó un telapurabarro para llegar más rápido y vamos a ver, este es el más fastidioso de la crosscrawl es Charlie Tetran que le gusta pedir cosas raras todo el tiempo vamos a ver que me pide ahora Charlie Tetran quiere que le hagamos unas leater chats nosotros mismos bueno entonces aquí tengo todas las cosas necesarias que me pidió Charlie Tetran le damos use a esto y le damos click allá y de aquí seleccionamos las leater chats entonces aquí le damos click y vean que se las cosemos y listo, ya aquí entonces ahora vamos a hablar con él para dársela y ahora él nos entrega el chest vamos a ver que nos dio stand de aire y un un arco bueno, ya rompiera el arco ya que no me hace falta me quedo con el stand de aire bueno, me gusta todo el video suscríbete al canal, dale like y nos vemos en el próximo video chau chau